Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el maestro en ciencias, Roberto Márquez Hernández, con quien estaré conversando sobre las manchas sobre la vaca no son como la pintan, ganadería, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Bienvenidos. Hola. Hola, hola. Vamos a esperar a que seguramente se invita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hola, Robert. Hola, hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Es un gusto tenerte en esta semana. No, al contrario, al contrario. Bueno, muchísimo gusto la invitación y a ver qué va saliendo de la plática. Genial. Bueno, pues para dar inicio te iré presentando. Eres médico veterinario subtecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotemnia de la UNAM. Eres maestro en ciencias y estudiante en tercer semestre de doctorado en ciencias de la producción y de la salud animal. Tienes siete años de experiencia en enseñanza, investigación, extensión y consultoría en temas relacionados a la integración económica, social y ambiental de la ganadería en territorios de montaña. En enseñanza has impartido la parte teórica y práctica de asignaturas relacionadas con el manejo y aprovechamiento de recursos naturales y ganadería de montaña a estudiantes de diversos niveles educativos e instituciones académicas. En investigación y consultoría has participado en proyectos de investigación relacionados con la producción agro silvopastoril y el impacto ecológico, económico y social de la productividad de rumiantes en silvopastoreo en bosques de clima templado, principalmente del centro de México. Participaste en la implementación y evaluación de proyectos de restauración integral de suelos y restauración focalizada, así como en el acompañamiento de programas de reforestación, como encargado del área de sustentabilidad del centro de enseñanza, investigación y extensión en producción agro silvopastoril de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la UNAM. En cuanto a extensión, has brindado asesoría y capacitación en materia picuaria, agrícola y forestal a técnicos de campo, productores de zonas rurales y a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, jóvenes, población indígena y mujeres en zonas de alta marginalidad. Principalmente en el centro de México. Fuiste consultor senior en el programa de conservación de la biodiversidad en el eje neovolcánico fase 2 COVEN, implementado por la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo y la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas. Y actualmente eres profesor de asignatura y miembro del Laboratorio de Ecología de Enfermedades y Una Salud. Sí, ese soy yo. Ok. Uy, lo que falta, Robert. O sea, esos son pocos. Es poquitos. Suena mucho, pero realmente es casi lo mismo. Bueno, pues ya nos estarás contando de qué se trata, porque como ya te dije, yo no tengo mucha idea, pero tú nos vas a eliminar el día de hoy. Pero antes de que nos cuentes un poquito de todo lo que haces, de lo que eres experto, cuéntanos tu historia, Robert. ¿Por qué medicina veterinaria? ¿Cómo fue que te decidiste? Sí. Es una de las preguntas que casi siempre se hacen cuando entramos a la carrera, de por qué elegimos veterinaria, ¿no? Y en mi caso, yo debo de aceptar que siempre tuve un poquito como la duda, ¿no? Hacia dónde me podía, pues, inclinar. Siempre supe que quería justamente el área 2, que era el área de las ciencias biológicas y de la salud. Y siempre andaba un poco con la duda entre si yo quería biología como tal o si yo quería, pues, veterinaria, ¿no? Entonces, ahí pasó algo, pues, medio extraño porque me decidí por estudiar veterinaria. Pero como vamos a platicar un poquito más adelante, pues, también creo que actualmente lo que hago yo cae más dentro del campo de la ecología y de la biología, ¿no? O al menos ese es como el tinte que le quiero dar. Entonces, justo yo creo que el momento clave que me permitió, pues, decidir e inclinarme netamente por veterinaria fue que yo estaba estudiando en PREPA UNAM. Entonces, en PREPA UNAM tienen un programa que se llama Jóvenes a la Investigación y metí una estancia, metí dos estancias, en las dos, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Surtecna de la UNAM. Entonces, la primera me tocó en un área que a muchos les llama la atención, que después a mí ya no me gustó, que es el área de cirugía. Entonces, pues, recién todavía estaba en la PREPA y estuve ahí como unas tres semanitas en ese momento en cirugía, ¿no? Y después, al siguiente año, cuando volví a meter la estancia, entré a hacer la estancia en un laboratorio de una de las, pues, doctoras eméritas que tiene la Facultad de Medicina Veterinaria y Surtecna, que es la doctora Lynn Shunem Andaluk. Entonces, justamente ahí, en ese laboratorio, pues, tuve un poquito más de contacto con esta parte de, en primer lugar, de lo que son enfermedades zoonóticas. Ella trabaja con cisterocosis, pero algo que me llamó mucho la atención es que todo el trabajo que en ese momento, pues, estaban realizando era con producciones de traspatio. Entonces, eran con cerdos que la gente tenía, pues, en sus casas y que, obviamente, pues, tenían un papel bien importante, no solo para la parte económica de las familias, sino también para la parte, pues, social y, en este caso, para la parte de enfermedades. Entonces, creo que esas dos estancias fueron las que me permitieron decidirme completamente por veterinaria. Y acá entrenos, pues, también un poco el factor de decisión para veterinaria era la parte, pues, de farmacología y de recetar medicamentos. O sea, eso también fue como un factor decisivo que en biología no, pues, no está. Y pensando en que siempre, siempre tuve justo la intención, pues, de encaminarme hacia la investigación. Entonces, pues, ya sabía un poquito qué era lo que yo quería. Faltaba un poco definir por qué y en dónde. Y al final acabé justamente entrando a la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciotecnia. Y, pues, prácticamente una vez que entré, ya no pude salir y ahora sigo estando ahí. Oye, este, qué padre. O sea, que tuviste esa oportunidad de hacer esas estancias, ¿no? Este, pues, no todos en la prepa, pues, tienen esas oportunidades, ¿no? Pero, qué padre. Aprovechaste, hiciste esas dos estancias y mírate ahora. Oye, ¿y cómo fue, pues, tu etapa de estudiante? Al principio, ¿sabes que a veces, bueno, en mi caso de biología a veces era como de, ay, las materias de tronco común, ¿no? Así de, no, ya, llévanos a cámaras. Y en veterinaria, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Pues, bien, como te decía, pues, bueno, una de las también cosas que ocurrieron dentro de los cambios de vida, que fue cuando entré a la universidad, pues, fue venirme a vivir prácticamente solo. Entonces, pues, una de las cuestiones de vivir solo, pues, es que tampoco tenía como muchas cosas que hacer en mi casa. Entonces, aprovechaba justo ese tiempo, pues, para estar en otros lados. Entonces, cuando entré a la facultad, todavía estuve por ahí unos semestres en, este, ahí con el laboratorio de la doctora Lynn, yendo de vez en cuando. Y después, veterinario es, al menos en la facultad, es una carrera un poco extraña, porque como lo mencionas, ¿no? Los primeros, solo hay una carrera en la facultad. Entonces, todos estamos como en el mismo, en el mismo nivel, ¿no? A diferencia de ciencias donde hay como carreras para aventar. ¿A qué veterinaria? Pues, solo hay una, ¿no? Entonces, como se compone un poco la del programa de estudios, son en total diez semestres. Y la mitad, pues, son básicamente la primera parte de un ciclo básico, que es como el tronco común, dirémoslo así. Después ya un ciclo intermedio, y ya después el profesionalizante, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que una de las materias que me llamó más la atención fue justo nutrición animal, que se lleva en tercer semestre. Entonces, recuerdo también mucho que pasó algo ahí medio extraño, que creo que también sirvió mucho para definir más hacia el área que voy. Yo quería meter justo esta asignatura con un doctor que es muy buena onda y es un experto en temas de nutrición animal, que es el doctor Carlos Gutiérrez Solvera. Pero, como buen estudiante recién que había entrado, pues, no tenía como el promedio para alcanzar el grupo. Entonces, cuando armé mi horario en esa ocasión, pues, dejé como el espacio para él. No alcancé grupo, metí grupo en otro grupo con otra doctora. Y, pues, mi intención era, en un periodo de altas y bajas, pues, volverlo a meter, ¿no? Pero, pues, eso jamás pasó. Como todos mis amigos sí habían alcanzado en el otro grupo del doctor Olvera, entonces, pues, yo entraba todos los días a las 7 de la mañana a mis clases de nutrición y en la tarde, como, pues, estábamos casi con todas las materias igual con mis amigos, pues, entraba en el otro grupo con mis amigos. Y aparte, como para meterle un poquito más de complejidad y que se note que no me gustaba mucho estar en mi casa, pues, tenía otra de mis amigas, tomaba nutrición en otro grupo, entonces, la esperaba los viernes y entraba a esas clases, ¿no? Entonces, pues, prácticamente nutrición la llevé ese semestre como en dos grupos y medio, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa parte, pues, me empezó a llamar un bueno, toda la parte de nutrición animal. Y después del tercer semestre sí hay otra asignatura que se llama manejo y aprovechamiento de forrajes, que es como una de las materias, pues, menos queridas, por así decirlo, dentro de toda la licenciatura, porque, pues, se ve absolutamente todo, menos animales, ¿no? Entonces, es justo ahí donde se ve suelo, donde se ve forrajes, donde se ve, pues, manejo de pastoreo, de otros sistemas de producción animal, pero, pues, todo va enfocado hacia esos componentes. Entonces, como ya había llevado un poco, pues, la parte de nutrición, con uno de los doctores, que después, pues, más adelante en mi vida profesional fue mi jefe, que fue el doctor Agustín Bobadilla, con él, pues, me empecé a acercar para la parte de ayudante y desde cuarto semestre en adelante, pues, siempre estuve como muy relacionado con esa área de manejo y aprovechamiento de recursos, pues, de forrajes. Entonces, durante toda la carrera, pues, siempre me llamó mucho la intención de esta asignatura y, sobre todo, porque forrajes fue la primer práctica larga que tenemos en veterinaria, que son, la larga son tres días y dos noches, o cuatro días y tres noches, dependiendo del grupo. Entonces, no sé, me gustó muchísimo, sobre todo porque, pues, la práctica no fue como en la ciudad, ¿no? Si no salimos, estuvimos en Guerrero, estuvimos en diferentes, pues, estados de la República y siempre trabajando con, pues, en sectores, pues, que tienen alta marginalidad, que tienen altos índices de pobreza, pero que tienen animales, ¿no? Entonces, esa parte de justo como la parte de apoyar a productores en lugares que yo jamás en mi vida había conocido, con personas que, pues, pese a que no tienen como un nivel, quizás, alto de desarrollo, como muchos lo quisieran pensar, la verdad es que siempre nos trataban súper bien y desde ahí me empezó a llamar mucho la atención todos estos temas. Entonces, pues, prácticamente todo lo que yo he hecho y creo que lo que voy a hacer de aquí en adelante es justamente enfocado a esa materia, ¿no? Que es ver el impacto de la ganadería sobre los componentes del suelo, las características físicas y químicas, sobre la producción de las plantas que sirven de alimento para los animales y sobre el manejo de los animales en los ecosistemas. Entonces, ese es un poquito como el trayecto de cómo fue los inicios en la facultad. Ok, ya me dijiste, te la pasabas todo el día en la facultad y aprovechabas todo lo que podías, ¿eh? Sí, no me pagaban. Oye, pero aprendiste un buen... Sí, la verdad es que también, pues, como mencionas, ¿no? Tuve como esta facilidad de poderme, pues, desenvolver en estos temas. Además, como justamente estaba de ayudante, pues, apoyaba en la parte, pues, de dar clases, de revisar tareas, de proponer actividades, de ir a las prácticas. Entonces, siempre hubo como esa oportunidad de, pues, de tener contacto con un buen de personas, de productores, de alumnos también, ¿no? Que eso, pues, también está súper padre, ¿no? Entonces, sí, al final de cuentas, creo que esa materia como tal, y justo como esta pequeña trayectoria, pues, fueron los que definieron mi gusto como por el área, ¿no? Entonces, y ya de ahí, pues, ya no me voy. Entonces, toda la parte que tiene que ver con clínica de especies, que es lo que la mayor cantidad de las personas conocen, ¿no? Del tratamiento de animales. Esa parte, pues, a mí no me llama como... Me gusta, pero no como para dedicarme. Se me hace muchísimo más pesada que lo que yo hago ahorita. Ok, y entonces, nunca, digamos, nunca teníamos, pues, la atención a otra área. O sea, ya, desde que elegiste lo tuyo, esto de corrajes y demás, ahí se queda. Sí, 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 sí. Y, obviamente, pues, generalmente con estos sistemas de producción, pues, se trabaja con rumiantes. Entonces, con vacas, borregos y cabras, ¿no? Que son las especies que sí me gustan. Y que son con las que me gusta estar trabajando, ¿no? La parte de perros y gatos, la verdad es que a mí nunca me llamó como mucho la atención. Y, aunque sí, en algún momento de mi vida sí estuve trabajando en clínica. Pero la verdad es que no. No sé. No creo que tenga temple para trabajar en clínica. Ok. Uy, qué padre, Rubén. Interesante. Y también esa parte que usted lo dijiste, que te supiste desenvolver y aprovechar esas oportunidades. Y, pues, eso también te ha ayudado, ¿no? Como que a crecer progresionalmente y también, pues, a lo personal. Oye, y entonces tu tesis de licenciatura tuvo que ver con todo este tema. Sí. Justo cuando estaba viendo las opciones para hacer tesis, y aquí voy a... A ver si me como un poco a la facultad. Este, justo yo lo quería hacer en el departamento de nutrición animal, que era en el que yo estaba apoyando, ¿no? Y quería hacer primero, pues, el servicio social. Entonces, cuando me acerqué a la parte del servicio social, pues, el programa que en ese momento tenía el departamento, pues, era prácticamente lo mismo que yo había estado haciendo, ¿no? Que era apoyar a grupos, ir a prácticas. Y a mí, pues, yo quería hacer más cosas, ¿no? O sea, yo lo pensaba y decía, pues, es que esto ya lo hice, ¿no? Yo quiero entrar al laboratorio, yo quiero hacer como más cosas, ¿no? Y no se pudo concretar al final de cuentas nada. Entonces, a veces uno no cree en el destino, pero pasan cosas bien raras, ¿no? Me acuerdo mucho que justo iba, uno de esos días, pues, iba bajando ahí en un pasillo central, y me encontré a otro amigo que se llama Gerardo. Y ya le dije, ¿qué onda, Gerardo? ¿Cómo estás? Y empezamos a platicar. Y ya le dije, oye, ¿qué crees? Que yo quería como esta parte del laboratorio, quería como hacer más cosas, y pues, como que no se pudo por acá, ¿no? Y me dijo, oye, ¿por qué no te acercas a otro doctor? Uno con el que actualmente, pues, también estamos trabajando. Se llama Sergio Ángeles. Y me dice, pues, ¿por qué no le preguntas? Dice, porque yo sé que él tiene un contacto que está ahorita en Chile, y que está trabajando justamente con la parte de nutrición animal, y que es egresado de la facultad. Dice, a lo mejor podemos, pues, o se puede como hacer el contacto, igual y no haces primero tu servicio social, sino haces tu tesis, ¿no? Porque, paréntesis, para la facultad de veterinaria, necesitas el 100% de los créditos para hacer el servicio social. Entonces, da igual que hagas primero si te titulas, y después haces tu servicio, o primero haces el servicio y después te titulas. Entonces, pues, tuve ese acercamiento ahí con el doctor Sergio, le platiqué que ya me habíamos como pasado el chisme del contacto, y al final se pudo concretar. Entonces, yo me titulé con una modalidad en la facultad que se llama Trabajo Profesional en el Extranjero, y estuve más o menos como seis meses en la Universidad Católica de Chile, en la estancia completa, pero dentro de esa estancia también estuve un ratito, como un mes más o menos, en la Universidad Austral de Chile, y siempre trabajando con el sistema en pastoreo, y en ese momento con vacas de leche. Entonces, ahí analizando, pues, factores que modificaban a través de la alimentación la calidad de la leche en vacas. Entonces, la verdad es que eso me llamó como muchísimo la atención, y el trabajo profesional lo sacamos así, como investigación en nutrición animal. Entonces, justamente con esa oportunidad, pues me di cuenta que sí me gustaba muy. Yo dije, no, sí me gusta esto, me gusta la parte de nutrición, me gustan los rumiantes, y me gusta, pues, justamente trabajar en estos sistemas de producción, ¿no?, que pues son en pastoreo, o sea, son sistemas de producción en las cuales, pues, necesitas superficies amplias donde los animales son los que concesen su alimento. Entonces, me llamó mucho la atención, y a partir de ahí, pues, ya también fui caminando poco a poco. Oye, sí, ahí ya confirmaste que, pues, esta área era lo tuyo. Oye, y qué padre esa oportunidad de que al final, pues, hiciste esta modalidad, ¿no?, de irte al extranjero y irte a trabajar a otro país. Eso también es súper bueno, o sea, tener otro tipo de oportunidades, ¿no? Bueno, sí, ahí sí fue el destino, Robert. Sí, son de esas cosas que pasan y que afortunadamente, pues, se pudieron como concretar y que, pues, sirvieron muchísimo de ahí también para, no solo para el desarrollo profesional, ¿no?, que aquí hemos, pues, platicado un poquito más, pero, pues, también por la parte personal, ¿no?, el hecho de irte a vivir solo a un nuevo lugar, con el dinero contado, a un lugar donde no conoces a nadie, ¿no? Entonces, esa parte, pues, también estuvo bastante formativa e interesante. Sí, sí, fue retador, porque como yo lo dices, a lo mejor yo vivía solo aquí en la ciudad, pero, pues, era, pues, tu zona de confort, por así decirlo, ¿no? Y, pero, ahora sí, tocó salirte de esta zona, irte a otro país y, como dices tú, enfrentarte a Navasco, a lo mejor un nuevo tipo de sistema que tienen por allá y, mira, lo conseguiste. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues, una vez que, pues, ya regresé, entonces, de hecho, cuando regresé fue el periodo en el que estuve trabajando en una clínica, ¿no?, porque, pues, yo regresé, pues, obviamente, pues, estaba bien gastado de dinero. Pregunta, si quieres regresar, pues, justo cuando, cuando estaba allá, pues, me ofrecían la oportunidad de hacer de una vez el posgrado, pero yo no tenía liberado mi servicio social. Entonces, como que no hubo oportunidad para seguirlo. Y, igual, paréntesis, pues, allá todo es súper caro, ¿no? Entonces, a pesar de que son universidades públicas, pues, se necesitaba cubrir los costos. Entonces, pues, no, no tenía en ese momento como el dinero para regresarme. Y cuando regresé, también, o igual, ¿no?, ciertas coincidencias. Cuando regresé y empecé a buscar, pues, la parte de mi servicio social, resultó que el profesor con el que yo estaba, pues, ayudando en la parte de forrajes, lo acababa de nombrar director técnico de uno de los centros que tiene la facultad. La facultad de veterinaria tiene siete centros de enseñanza distribuidos a lo largo del país. Uno de ellos está en un bosque templado ahí en el Estado de México. Entonces, lo acababan de nombrar, pues, director técnico. Entonces, cuando llegué y empezamos a platicar, pues, salió la oportunidad de justo irme a hacer mi servicio social a Chapa de Mota. Y fue como justamente llegué a Chapa de Mota. Y en ese momento, pues, ya empecé como a profundizar en los otros temas que aparecen ahí en el currículum, ¿no? La parte de producción animal sustentable, la parte de reforestación, horas de conservación de suelo, asesoría a productores. Entonces, justo en ese momento, fue como poco a poco, pues, ya. Esa parte de forrajes que a mí me gustaba un buen, fueron como, pues, moldeándose. Y poco a poco, pues, se fue transformando. O pasar de algo que era netamente, pues, de evaluar para producir más. En este caso, como para empezar a evaluar y mejorar las condiciones de producción y disminuir el impacto ambiental. Entonces, fue así como poco a poco llegué ahí al rancho de la facultad. Ok, mira. Hacer tu servicio social, pero, pues, a la vez también, pues, aprendiendo más sobre estos temas, ¿no? Que te interesa. Sí, 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 sí. Entonces, justo cuando yo llegué ahí al rancho, pues, estuve seis meses de servicio social. Ahí estuvimos, pues, trabajando varias cosas. Me tocó hacer, pues, toda esta parte del manejo, en parte del manejo forestal, de seleccionar las áreas de pastoreo, de ver cómo se estaba realizando el aprovechamiento de carbón. Y cuando acabé el servicio social, surgió la oportunidad de que me contrataran ahí en el rancho. Yo estuve igual contratado en el rancho para la facultad de veterinaria aproximadamente como dos añitos y medio. Y en ese momento, pues, yo estaba encargado de toda el área de sustentabilidad e impacto ambiental. Entonces, me tocó hacer igual muchas cosas. Entonces, me tocó, desde la parte de los animales, el manejo de las excretas y de todos los residuos que se generaban en el rancho. Y el rancho tiene 250 hectáreas de bosque de ensil. Y en ese bosque se realiza el pastoreo de los animales. Entonces, para aquellas personas que igual no estén como muy familiarizadas con la parte del pastoreo, en alimentación animal, pues, hay dos formas de alimentar a los animales. La primera es, pues, confinarlos y que uno, uno como persona, pues, lleve el alimento en el corral y que coman en el corral. Y la otra es al revés, ¿no? Llevar al animal justo a donde está la comida, que en este caso es al bosque, ¿no? Entonces, guiarlos justamente para saber en qué áreas van a estar consumiendo, verificar qué áreas, por ejemplo, pues, no eran aptas para pastoreo, qué áreas se encontraban en erosión. Y en compañía igual de otro académico que también es un gran amigo, que es este Isidro, logramos participar en su momento en el Programa Nacional Forestal y bajamos recursos para más o menos dos años para hacer la restauración del bosque, reforestación, obras de conservación de suelo, enfocado, pues, a recuperar áreas que en su momento fueron degradadas. Entonces, justo ahí en el centro, pues, fue cuando empecé a tener un poquito más de contacto y un poquito más de desarrollar esta visión, pues, como integrativa, ¿no? Porque en veterinaria, a final de cuentas, pues, lleva cinco años, más medio año del servicio, más medio año de la tesis, seis años, enfocándote siempre en producción animal, enfocándote en los animales, ¿no? Sin embargo, pues, la realidad es que esos animales no están ahí en el aire volando, ¿no? Están inmersos en un entorno, pues, social, cultural, ecosistémico, ¿no? Y que, obviamente, pues, la ganadería, como muchos también lo han escuchado, pues, también tiene un papel muy importante en grandes problemas a nivel mundial, ¿no? Más por los animales, más que por los animales, por el manejo que se realiza con los animales. Entonces, esta parte como de visión integrativa, de saber, ¿no?, qué pasa, ¿no?, si amontamos la producción animal, cómo va a afectar en el bosque, o al revés, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo, no, pues, hay que reforestar estas 10 hectáreas, ¿no? Pues, ¿de dónde voy a sacar el alimento que esas 10 hectáreas estaban produciendo para los animales? Entonces, toda esta parte, pues, como integrativa, pues, sirvieron como mucho para poder entender un poco de estos procesos. Y algo que también me gustaba mucho del rancho, pues, es que todo ese conocimiento que se estaba generando, pues, no se quedaba ahí. Se daba capacitación a productores de la zona y también, pues, capacitación tanto a estudiantes como otros profesionales que acudían al rancho a capacitarse. Ok, mira, era un buen trabajo el que hacías, ¿no? Todos estos proyectos, y aparte, pues, dar capacitación también, pues, es algo muy importante, ¿no? Como que, como que tú, sacar todo ese conocimiento, ¿no? Compartirlo. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, una de las grandes actividades que tenía ahí en el rancho, pues, era recibir a los alumnos de otra materia que se llama manejo y aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, yo recibíamos, pues, un buen de gente. Son como 10 grupos de 50 personas. Entonces, sí recibíamos un buen de personas, pues, cada semestre, ¿no? Entonces, llegó un momento justamente cuando, pues, ya llevaba, pues, te digo, dos años después de la carrera, pues, ya trabajando ahí, cuando justo empecé a ver como un poco esta necesidad, ¿no? De, pues, de seguir estudiando, de entrar a la maestría y de, pues, mucho del trabajo que justamente ya había realizado en el centro, pues, poderlo plasmar en un trabajo de investigación que, pues, diera también frutos para, pues, para la parte del desarrollo profesional, ¿no? Porque, como, igual entre paréntesis, pues, mi intención, como siempre ha sido la investigación, pues, también estaba consciente, ¿no? De que, pues, actualmente sí necesitas el grado de doctor para poder acceder a estos, a estos programas, ¿no? Entonces, pues, yo llegué a un momento en que también sentía que ya había pasado como mucho tiempo, pues, eran dos años y medio, ¿no? Y no tenía la maestría. Yo tenía compañeros que habían salido de la carrera y habían entrado luego, luego a la maestría, ¿no? Entonces, y llegó un momento en que dije, no, creo que ya es un momento justo de empezar a buscar el desarrollo, pues, profesional y fue cuando, pues, decidí renunciar ahí al rancho y empezar a hacer los estudios de maestría. Ok, mira, y también fue una decisión difícil porque me imagino que, pues, estás trabajando haciendo lo que te guste, pero también está esta parte, ¿no? De que lo tuyo, como lo hiciste, la investigación y, pues, también dar a conocer toda esta parte, ¿no? Que estabas haciendo. Entonces, pues, tenías que decidir, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y, pues, la verdad es que no son como decisiones fáciles y sobre todo porque, pues, existe también un buen depresión social por todos lados, ¿no? Porque justo en esos momentos, que es cuando sales de la carrera y pasan como los primeros años, pues, te toca, creo yo, como ver de todo, ¿no? Pues, de aquellas personas que encontraron un buen trabajo y en esos cinco años así escalan, escalan, escalan y ya tienen, pues, sueldazos súper importantes hasta aquellos que deciden estudiar el posgrado y cuando los ves, pues, ya están titulados como doctor, ¿no? O aquellos, como en mi caso, ¿no? Que, pues, estábamos haciendo, pues, cosas que realmente me gustaban, pero, pues, que realmente no dejaban como mucho ¡Ja, ja! Beneficio económico, por así decirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre sí existe como un poquito de presión por esa parte. Ok. Entonces, renuncias al rancho y te metes a hacer el posgrado, pero igual en esta área, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Justamente en esta área y con base, con mucho de los datos que yo ya había recabado cuando estaba trabajando en el área. Entonces, lo que yo trabajé justamente en la parte de maestría fue comparar dos zonas, ¿no? Una zona que estaba sometida al pastoreo, al silvopastoreo de los animales, es decir, un área donde los animales se alimentaban al menos, pues, durante seis meses, que obviamente, pues, colectaban y por herbivoría, pues, cosechaban porraje, que defecaban en esa área, ¿no? Y otra área que no, que era área destinada de conservación. Entonces, en ese momento, pues, justo nos planteamos como algunas preguntas de investigación que fueron, creo yo, pues, como importantes, porque, pues, queríamos saber justamente ese efecto, ¿no? ¿Qué tanto afectaba, por ejemplo, la presencia de los animales en la concentración de nutrientes en el suelo, ¿no? En la capacidad del suelo para almacenar carbón orgánico. El efecto de los animales sobre la producción de forraje, ¿no? Que si los animales por sí mismos, pues, podrían estimular ese crecimiento del forraje, si había afectación en algunas especies vegetales por la selectividad que tienen los animales, ¿no? En ese sentido, pues, pensábamos esta hipótesis que dicen, ¿no? Que obviamente, como los animales consumen las plantas que les gustan, pues, es más probable que a lo mejor esas plantas en algún momento, pues, disminuyan sus poblaciones, ¿no? O al revés, ¿no? A lo mejor esas plantas están acostumbradas y necesitan de los cortes del pastoreo y aumentan sus abundancias, ¿no? Entonces, fue, creo yo también como una tesis medio extraña, quizás para ojos de otros veterinarios, porque a pesar de que, pues, la maestría es en ciencias de la producción y de la salud animal, pues, durante todo mi experimental y el análisis de datos que hicimos, yo no toqué a ningún animal, ¿no? Todo fue directamente sobre el suelo y directamente sobre el forraje y tuvimos resultados, pues, bastante interesantes. Oye, qué curioso, ¿qué era de la producción animal y no trabajaste directamente con los animales? Sí, sí, sí. Sí, entonces ahí, pues ya, desde ese momento, pues empezamos a trabajar un poco sobre estos efectos de la ganadería, sobre, en este caso, pues sobre algunos servicios ecosistémicos y sobre todo sobre los componentes ecológicos que implican todo el sistema de producción animal, La parte del suelo, la parte de las plantas, la parte de los animales. Entonces, pues ya a partir de ahí, pues empezamos a preguntarnos más cosas, ¿no? Porque al final decíamos, ¿no? O parte de los resultados decían que en las zonas, por ejemplo, donde estaban los animales, había aumentado la producción de herbáceas, ¿no? Pero pues no sabíamos como por qué, ¿no? O sabíamos que había mayor cantidad de nutrientes en el suelo, pero pues tampoco sabíamos como por qué, ¿no? O sea, teníamos en ese momento identificados, pues quizás, algunos mecanismos que pudieran haber influenciado esa parte, ¿no? Pero no teníamos certeza de por qué, era como una caja negra, ¿no? O sea, al final nosotros evaluábamos algo, pero pues no sabíamos qué era lo que estaba pasando ahí adentro, ¿no? En ese sentido, pues me dediqué a hacer una propuesta para sacar un proyecto papi, pues lo sociabilicé con algunos de mis instructores, ya con la propuesta escrita, lo sometimos y ganamos justamente financiamiento para tres años, que es prácticamente con lo que ahorita estoy trabajando en el doctorado, ¿no? Ya de manera experimental, ver justamente cómo se hacen esas rutas en las cuales, pues, y cuáles son esos mecanismos que pueden modificar estos componentes ecológicos dentro del sistema de pastoreo. Oye, y qué padre que digamos que todo empezó con el proyecto de maestría y bien dices y ahí se fueron pues saliendo más preguntas, ¿no? De por qué estaban pasando esas cosas y cómo pues lograste sacar este proyecto papi que te dieron ese financiamiento y mira, sigues ahorita con el doctorado y justamente haciendo lo que te gusta Robert, ¿sabes qué? Sí, 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 sí. Y la verdad es que siempre ha sido, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que es justamente lo mismo que veíamos en forrajes pero quizás con otro nombre, ¿no? Que es enfocado a ganadería sustentable, ¿no? Entonces, a la par de todo esto pues la verdad es que como te mencionaba, ¿no? El rancho pues permitía y daba como pie a que muchas personas nos visitaran, ¿no? Tanto para buscando capacitación como también para capacitarnos, ¿no? Entonces, una también de las grandes ventajas que creo yo que tuve al estar ahí pues fue conocer muchísima gente, ¿no? Tanto productores como académicos como investigadores que trabajaban en estas áreas, ¿no? Algunos de ellos que ya llevaban muchos años trabajando con estos temas, algunos otros que apenas estaban empezando, ¿no? Pero esa creo yo como parte formativa que no fue formal que es parte pues de estar platicando con la gente de que nos lleven a visitar a los ranchos, ¿no? De conocer las experiencias de los demás creo yo que fueron también mucho clave para lo que he hecho como parte de mi ejercicio profesional, ¿no? Que es justamente brindar la capacitación a productores, a técnicos e incluso a estudiantes, ¿no? Entonces, de esta parte pues también he tenido la fortuna de que me han invitado al menos ahorita ya son dos ocasiones por parte de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo como parte de los equipos que dan capacitaciones en temas de ganadería sustentable no solo a productores sino también a otros médicos veterinarios que están trabajando justo en estas áreas, ¿no? Entonces, esta parte pues también ha sido creo yo como muy importante y muy formativa en todo sentido, ¿no? Porque al final creo que mucho de cuando se trabaja en investigación y una pregunta que a veces pues suele como doler mucho y que siempre nos hacen, ¿no? Es así de oye, ¿y eso a lo que te estás dedicando realmente sirve? Eso que estás evaluando realmente sí llega a quienes lo necesitan y al menos por mi parte yo creo que sí tengo certeza de que sí se aplica, ¿no? Y que la gente está buscando cada vez más esta buscar alternativas a los grandes paradigmas de la producción animal, ¿no? Y que obviamente ese contacto con las personas, ese contacto con la investigación, ese contacto con los animales, con los sitios, con las zonas, con las tradiciones, pues me ha permitido hasta cierto punto pues valorar, ¿no? Más allá de la parte veterinaria, lo importante que es para las personas el hecho de la ganadería, ¿no? El hecho de tener animales, ¿no? Porque muchas veces como veterinario pues siempre nos vamos a la parte económica, ¿no? Ah, pues tiene borregos porque seguro quiere dinero, ¿no? O tiene cerdos porque seguramente va a vender los lechones, ¿no? Pero a veces toda la parte social y toda la parte ecológica muchas veces la ignoramos, ¿no? Y cuando se empieza a comparar qué tan importante es la ganadería en estos ejes de la sustentabilidad, en la parte económica, en la parte social y en la parte ecológica, pues te das cuenta que el beneficio de la ganadería pues va muchísimo más allá de cuánta leche está produciendo, ¿no? Es todo un abanico de posibilidades y que a final de cuentas pues todo suma parte de las identidades culturales que se pueden encontrar en el campo mexicano, ¿no? Por eso un poco el título de la charla, ¿no? De que las manchas de la vaca no son como las pintan, porque pues generalmente el contacto que nosotros tenemos con la ganadería pues es a través de la alimentación. Muchos de nosotros sabemos, ¿no? Que la leche o la mayoría de nosotros creo que sabemos que la leche sale de la vaca, ¿no? Que el huevo sale de una gallina, ¿no? Pero no conocemos cómo se está produciendo esa leche, no conocemos en dónde están esas gallinas, sí, mucho del conocimiento que nosotros tenemos pues es simplemente ir al supermercado y ver la imagen de la vaca en el cartón de la leche, ¿no? Pero la realidad es que es bien complejo esta parte de la ganadería, ¿no? Nada más como para ahí meter de una vez un dato, pues estima que cerca del 80% de los alimentos que se producen a nivel mundial no vienen de estas grandes granjas tecnificadas que todos hemos visto, ¿no? Sino vienen de granjas familiares, de la señora que tiene una vaca, del señor que tiene sus cinco borregos, de los niños que andan cuidando sus diez gallinas, ¿no? Entonces, el aporte y la importancia que tiene la ganadería para la sociedad es sumamente importante y creo yo que parte de lo que hemos estado trabajando y parte de lo que hemos visto permite como, pues conocer un poquito de esta parte, ¿no? Y que creo yo que también es importante pues irla comentando y sociabilizando. Sí, muy importante, tan solo esto que comentabas de las capacitaciones, como que ese impacto social, ¿no? que tienen con los productores, ¿no? Como de ver cómo es el que ellos producen o cómo es el que ellos quieren a su ganado, ¿no? O sea, sí, es muy importante también el acercarte a ellos porque también muchas veces no es sencillo hacerlo. Claro, sí, ¿no? Y sobre todo por la forma en cómo creo yo nos hemos formado, ¿no? Yo siempre le digo cuando estoy dando clase, ¿no? Que muchos de nosotros cuando salimos de la carrera y empezamos a hacer el servicio social, pues vamos con la gente y le decimos oye, este señor, pues usted tiene cinco borregos, ¿no? Pero de acuerdo a mis cuentas usted puede tener hasta quince borregos, ¿no? Lo único que necesitamos es que ponga seis corrales, que ponga esto, que ponga esto, lo otro, lo otro, ¿no? Y con eso pues usted puede ganar, no sé, quinientos pesos diarios, ¿no? Por ponerle un ejemplo, ¿no? Y la gente luego dice, no, pues yo no quiero tener tantos animales, ¿no? Y uno luego, luego piensa, ¿por qué no quiere tener, qué no quiere tener dinero, por qué no quiere tener animales, ¿no? La gente es bien hecia, ¿no? No quiere aceptar nuestras recomendaciones, ¿no? Pero espérate, ¿no? Porque pues nosotros lo vemos desde la parte productiva, ¿no? Porque es lo como nos enseñaron, ¿no? Pero pues nadie se, o pocas veces se detiene a preguntar a las personas, oiga, ¿por qué tiene borregos, ¿no? Y a la mujer dice, no, pues yo tengo borregos porque mi papá tiene borregos y a mí me gustan, yo me dedico a otra cosa, entonces, si yo tengo más borregos, pues qué va a cuidar a los borregos, ¿no? Es que puedo contratar a alguien más, pero pues yo no quiero contratar a alguien más porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Es como si a mí me gustara pintar y yo contratara a alguien para que pintara, ¿no? O a mí me gusta bailar y yo le pagara a alguien más para ir a bailar, ¿no? Es algo que a mí me gusta, es algo que queda dentro de mí, ¿no? Entonces, esta parte de conciliar un poco lo que a veces como veterinarios detectamos y escuchar también la parte de las personas que tienen los animales, por qué tienen los animales y para qué tienen los animales es, creo yo, también como muy importante, ¿no? Porque como estudiantes, pues a veces nos vamos con ese mal sabor de boca de decir, es que pues yo ya le dije que hiciera una dieta, ¿no? Que comprara maíz, sorbo y se lo diera a las vacas, ¿no? Y no lo hace, ¿no? Y le has preguntado ¿por qué? No, pues no le he preguntado, ¿no? Entonces es que a lo mejor el señor le toma dos horas de la comunidad en la que está ir a la forrajera a comprarla, regresar, la gasolina, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues mejor, a lo mejor y por eso no quieren, ¿no? Y obviamente la gente pues no te va a dar santa enseña de por qué no quiere las cosas, ¿no? Creo que eso también es parte de la formación de los que están dando pues las capacitaciones y estas prácticas, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando tienes como un contacto, creo yo, con este tipo de sistemas de producción, ¿no? Cuando te das cuenta que muchas veces la gente no hace las cosas por dinero, que es algo como bien contrastante con lo que te enseñan, ¿no? O sea, siempre veterinario te dicen que los animales dejan dinero, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que a lo mejor el factor es más social, es más cultural, ¿no? Es para que las señoras se entretengan las mañanas dándole de comer a las gallinas, ¿no? Es para que los niños aprendan a ser responsables dándole de comer a las vacas o limpiando los corrales, ¿no? Esas cuestiones que a veces no se evalúan porque es bien complicado de evaluarlas, porque es bien complicado de medirlas, son las que sobrellevan toda esa importancia, ¿no? Y a veces pues uno simplemente no las conoce y no las ve. Así es, sí, totalmente de acuerdo a esa que dices uno de los animales de que muchas veces no me los tienen a lo mejor tipo hobby. Me acuerda a mi abuela, mi abuela cría pollos, entonces todo el mundo le dice ¿para qué cría pollos, ¿no? Entonces cada vez que hay un cumpleaños pues ya mi abuela tiene su pollo listo, entonces ya después nos regaña a todos porque dice sí, nadie los cuida, nadie me ayuda a darles de comer, no los comenta. Sí, y esa parte pues es bien importante porque al final de cuentas y hablando en este caso de ganadería, pues justo la ganadería llega a formar parte de la identidad cultural de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso que platicas, ¿no? Todo el simbolismo que conlleva criar a las gallinas para poderlos dar en una fiesta, ¿no? Porque sería muchísimo más fácil ir a la tienda y comprar el pollo, ¿no? Pero es parte de la identidad, es parte de esta cuestión social, ¿no? De la cohesión social, de poder incluir a toda la familia en una actividad que propiamente es ganadera, ¿no? Y que la gente pues a veces menosprece porque son bien poquitos animales, ¿no? Pero pues de poquitos en poquitos al final se llevan las palmas en cuanto a la producción de alimentos a nivel mundial. Mira, un dato muy importante que no sabía. Sí, sí, sí. Bueno, pues invito a todos los que están conectados que si tienen preguntas para Robert les vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Robert, pues todo eso que me has contado pues suena muy fácil y demás, pero me imagino que siempre enfrento a varias cosas ahí, un poco difícil y todo. Hasta ahora para ti ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos que te ha tocado? Yo creo que uno de los mayores retos ha sido pues como romper estos esquemas como de formación veterinaria por así decirlo, ¿no? Como resultado del contexto histórico pues muchos de la forma en cómo se enseña veterinaria pues es por tendencia a la tecnificación, ¿no? Al confinamiento de los animales, a ser altamente productivos, ¿no? A producir la mayor cantidad de alimento en el menor tiempo posible y aparte que si hay inocuo, ¿no? Entonces como tratar de ponerle un poquito de pausa a eso, ¿no? Y ver, ¿no? Que obviamente pues eso a veces ni siquiera puede aplicarse, ¿no? Porque en la carrera nos dicen, no, pues es que la ordeñadora, ¿no? Una ordeñadora para los animales, ¿no? Y cuando vas a la casa pues tómala, ¿no? Ni siquiera hay luz en donde conectar la ordeñadora, ¿no? O para poner la ordeñadora pues necesitas poner el corral, ¿no? O para poder producir la leche pues necesitas donde almacenarlo, ¿no? En alguna ocasión con unos productores ahí en Veracruz justamente nos platicaban eso, ¿no? Cuando fuimos a dar la asesoría como para la parte de alimentación pues nosotros veíamos, ¿no? Que ellos pues solo producían leche la mitad del año, ¿no? Y les decíamos, oiga, pues es que miren si hacen este manejo tanto reproductivo de los animales como productivo pues pueden tener leche todo el año, ¿no? Y la gente se reía y decía, espérate, ¿no? O sea, nosotros veníamos de producir leche todo el año, ¿no? a lo mejor esa mitad del año la leche está súper barata, no nos pagan, entonces es mucho trabajo, poco dinero y aparte mis animales pues se desgastan más, ¿no? Entonces nosotros preferimos solo producir año la mitad, perdón, solo producir leche la mitad del año y hacer quesos y ya toda la otra mitad del año pues me la paso disfrutando con mi familia, ¿no? Entonces justo son como estas cuestiones que a veces uno no alcanza a ver, ¿no? Y como te decía, al final de cuentas pues creo yo que mi formación pues siempre fue veterinaria, ¿no? Siempre, 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 ¿no? Entonces en los últimos años cuando empezamos a ver, a voltar a ver al suelo, a cómo se relacionaba, a la parte de la flora, de las especies de flora, pues me tocó, ¿no? Empezar a aprender pues muchas de las cosas que quizás para ustedes como biólogos son bien sencillas, ¿no? Pero toda esa parte pues me tocó ser formativa, ¿no? Y es bien raro porque pues yo a mi edad que es un poco grande, creo yo, pues me sigue tocando, ¿no? Este, aprender pues muchas cosas que obviamente pues en licenciatura en biología lo ven a veces desde los primeros semestres, ¿no? Eso y creo que también un poquito más pues darle el sentido, ¿no? Y darle pues la importancia que tienen este tipo de trabajos dentro de la comunidad de veterinaria que creo yo que también es como como muy importante, ¿no? Afortunadamente cada vez más pues existe una presión incluso internacional pues de voltear a ver estos sistemas de producción sostenibles y sustentables, ¿no? Y eso pues ha abierto pues mucho camino, ¿no? Pero pese a eso pues todavía hay como cierta resiliencia en algunos grupos de veterinaria de justamente pues por qué se está trabajando con esto, ¿no? Cuando se puede estar trabajando para grandes empresas como Lala, Alpura, Su Carne, qué sé yo, No entiendo por qué no le dan como la importancia a este valor que realmente ahorita con todo lo que nos has contado oye, no sé por qué no se les hace como aburrido tan llamativa no le dan la materia durante la carrera y todo este importancia que tiene, o sea. Sí, sobre todo porque al final de cuentas necesitas muchísimo trabajo, ¿no? O sea, tú cuando inicias las capacitaciones, por ejemplo, cuando nos contratan o se organizan como parte de las asociaciones ganaderas, pues tu primer día son con grupos de 60 productores, ¿no? Y a la segunda semana pues ya no son 60, ya son 30, ¿no? Luego 25, 10, bla, 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 hasta que te acabas quedando con uno o dos personas, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte siento yo que también es como muy desmotivante para algunos, ¿no? Porque pues dicen no manches, todo el trabajo que estoy haciendo y solo estoy trabajando con una familia, ¿no? Pero pues no valoriza, ¿no? Que todo ese trabajo que estás haciendo por una familia, a lo mejor al rato va al revés, ¿no? Ya son dos, son tres, son cuatro y cuando menos te des cuenta pues lo que en este momento es como extraño, más adelante va a ser la forma de producción más común. Claro, ver ya el resultado, ¿no? De todo ese esfuerzo que tú le dedicaste a cuando le haces todo. Sí, sí, sí. Entonces, pues la verdad es que esta parte de hablar de ganadería pues es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque aparte te permite dar como cierta, no sé, como incluso valorar muchísimo más muchas de las tradiciones que tenemos en México, ¿no? Si ustedes ahí en, los que nos están viendo hacen memoria de grandes tradiciones que tiene México, pues muchas de ellas están relacionadas con el uso de animales, ¿no? Ya sea para consumo, ya sea como parte de las festividades, el hecho de que tú vayas a unos 15 años y en ese día maten a un, a un este, a un cerdo para darte carnitas, pues es una aproximación por parte de la, de la ganadería, ¿no? El hecho de que en ocasiones especiales tú vayas y hagan barbacoa es otra aproximación a la ganadería, ¿no? De que sirvan el pago en, a final de año, pues también es otra parte, ¿no? Entonces, pues muchas de estas cuestiones como culturales, al final de cuentas, pues siempre han estado apegadas por la ganadería, porque la ganadería siempre ha estado presente en México, ¿no? Recuerdo por ahí igual otro dato, ¿no? Durante la época del porfiriato, cerca del 80% de los empleos que había en México eran en el sector rural y eran con ganadería o agricultura. Entonces, recientemente o en los últimos años, pues esto se ha perdido, ¿no? Pero la realidad es que la tradición ganadera en México siempre ha estado presente, ¿no? El hecho de nuevo, ¿no? De que la charrería sea considerado el deporte nacional, pues también tiene mucho apego con esta cuestión, el mariachi, el traje del mariachi, de los charros, todo esto, pues también tiene estrecha relación con la ganadería, ¿no? Entonces, por más que a veces dentro de las ciudades pues pareciera que nos alejamos de estas temáticas, pues la realidad es que siguen formando parte de nosotros, ¿no? aunque a veces un poco ya más de manera indirecta. Claro, totalmente. Oye, ¿y para ti hasta ahora cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Y hablamos de los retos, ahora no, lo más bueno. Yo creo que hay muchas, ¿no? Y algunas pues son cosas súper sencillas, ¿no? O sea, yo cuando recuerdo, por ejemplo, de grandes momentos donde yo me, donde yo he sentido así de, de verdad sí me gusta lo que hago, es justo cuando a veces vamos a dar con las capacitaciones a los productores y nos invitan a comer. Esa actividad que para muchos podrían decir, ah, es que Roberto es bien gorro, ¿no? Pero, o sea, desde mi punto de vista pues lleva todo un simbolismo, ¿no? El hecho de que las personas te abran las puertas de sus casas, ¿no? De que te presenten a su familia, ¿no? De que estés comiendo a veces pues caldo de la gallina, de la gallina que viste pasar hace rato corriendo, ajá, ¿no? Y que sabes, ¿no? O sea, y uno lo piensa, ¿no? Dices, no manches, o sea, yo vine a dar capacitación, el señor tiene solo cinco borregos y de esos cinco pues igual y mató uno para hacernos barbacoa, ¿no? O sea, el valor intrínseco que tiene esa parte yo creo que es algo que a mí me ha dado como muchísima satisfacción, ¿no? Y aparte, pues conocer mucho México. Yo creo que esa parte también me ha gustado mucho, ¿no? Y conocerlo por trabajo, ¿no? Esa parte también me ha llamado como mucho la atención que he podido conocer pues lugares que no es del, o sea, el México muchos dirían real, ¿no? El México productivo, el que está luchando día a día, el de la señora que tiene que levantarse temprano para ordeñar la vaca antes de irse a dejar a sus niños a la escuela, ¿no? El del señor que viene pues apresurado del trabajo para rear a los animales y que nosotros los podamos pues revisar. O sea, ese tipo de cosas creo que son cuestiones que valoro mucho y que me gustan mucho también. Sí, porque además, bueno, muchas veces donde tienen los animales a veces no es cerca de su casa, o sea, los que tienen ranchos a veces hasta es difícil el acceso para ir hasta esos lugares, ¿no? donde los tienen. Sí, 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 y esa parte pues creo que también es como importante, ¿no? Porque es ahí cuando te das cuenta del valor que tienen la ganadería, ¿no? Por ejemplo, en algunos sistemas de Oaxaca pues son personas, ¿no? Que acompañan a sus animales pastoreando pues todo el día, ¿no? Todo el día están ahí bajo el sol con las cabras, ¿no? Y regresan. Y uno diría, pero pues qué necesidad tiene la gente de estar ahí con los animales bajo el rayo del sol, ¿no? Y en cambio, si volteamos, la pregunta es, pues qué tan importante pueden ser esos animales como para que la gente destine todo su día para el cuidado de ellos. Es cierto. Mira, por aquí te pregunto, Ángel, ¿cuál consideras que es el mayor reto de los sistemas ganaderos en México? Sí, yo creo que el mayor reto de prácticamente todos es justo poder encontrar a alguien que realice capacitación de manera adecuada. Una de las características que hemos notado mucho cuando trabajamos en campo es que cuando uno llega a dar la capacitación uno dice, ah, pues soy el primero, ¿no? Y cuando le empieza a preguntar, pues resulta que no. Resulta que ya había llegado el técnico de la Zagarpa, que ya había llegado el técnico de la SADER, que ya había llegado el técnico de la Asociación Ganadera, ¿no? Entonces muchos productores pues han tenido experiencias con técnicos pues por todos lados, ¿no? se dan prácticamente el lujo de poder contarlos, ¿no? Y decir, no, pues yo tengo, y hay gente que nos dicen, pues a mí me trabajan para mí seis técnicos, ¿no? Y con los tres ya son siete, ¿no? Porque pues muchos de los programas de apoyo que se dan en el campo implica a veces el seguimiento de un técnico, ¿no? Y ojo con esto, ¿no? El que tengan acceso justamente a los técnicos para empezar no quiere decir que quizás las recomendaciones o que su presencia vaya pues a mejorar algo, ¿no? Y que esas recomendaciones pues la gente las haga, ¿no? Entonces, sí siento que a veces mucho en el campo mexicano y en los sistemas de producción ganadera pues existe como esta resistencia, ¿no? Y creo que es totalmente entendible, ¿no? Si yo llevo 50 años dedicándome a los animales y mi papá se dedicó 70 y su abuelo 70 y su bisabuelo 70 al cuidado de los animales y de repente llega alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues hay que modificar el alimento de los animales. Yo diría, espérate, ¿no? O sea, si hacemos cuentas, yo llevo toda la vida 200 años creando animales de esta forma y me ha funcionado, ¿no? Tan me ha funcionado que los animales aquí están, ¿no? Y genero ingresos y tengo alimento, ¿no? Entonces, esta parte creo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque a veces las capacitaciones que llegan pues ni siquiera se pueden llamar como capacitaciones, ¿no? Entonces, a veces esta resistencia que tienen los productores de decir, ah, pues ya llegó otro técnico más, sí es como complicado en el sentido de decir, espera, ¿no? A lo mejor pues podemos intentarlo, ¿no? A lo mejor lo que yo te digo, lo que te dijeron los otros, pues no funcionó, ¿no? Pero pues da la oportunidad a lo que yo te estoy diciendo para poder probar, ¿no? Que a lo mejor sí funciona, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Y es más complicado cuando los productores están solos, es decir, cuando no tienen pues facilidad de platicar con otros productores, ¿no? Si los productores están organizados, ya sea con una asociación ganadera o con sus vecinos o familiares, si están organizados, es muchísimo más fácil para todos, ¿no? Porque un problema que tiene un productor, a lo mejor el otro ya lo vivió, ¿no? Y puede hacer recomendaciones, ¿no? Y cuando damos capacitaciones, así pasa, ¿no? O sea, a lo mejor uno dice, pues yo me animo, ¿no? Igual y mis vecinos no, pero pues va, yo me animo, ¿no? Pero como están organizados, pues empiezan a dar cuenta que a lo mejor se hay mejoras, entonces se pueden ir facilitando mucho el trabajo, ¿no? Entonces parte de esa organización yo creo que sí es importante y es uno de los grandes retos que se tiene no solo en México, sino también a nivel mundial. Mira, aquí te pregunta, a ver, que si consideras que hay una buena relación entre la ganadería y el ambiente. Esa es una pregunta, pues también como complicada de responder y yo diría que sí, ¿no? En términos generales yo diría que sí existe una buena relación, ¿no? De la actividad ganadera como tal, ¿no? Al final de cuentas, pues la actividad ganadera pues es esta convivencia, ¿no? Que se tienen los animales domésticos con las personas y con los ecosistemas. Y la ganadería por sí sola no es ni buena ni mala, ¿no? El detalle es cómo las personas realizan el manejo de esa ganadería, ¿no? Cuando las personas empiezan a decidir, ah, pues vamos a tirar estos árboles para que los animales pasen por ahí, ahí el problema no es de la ganadería, ¿no? Es de la persona que está tomando esa acción, ¿no? Entonces, entiendo y también sería como tapar el sol con un dedo y decir, no, pues la ganadería no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero la realidad es que muchos de los sistemas de producción agropecuaria que existen a nivel mundial, que son los sistemas de producción de traspato y los sistemas de producción de familiares, pues siguen estando igual que hace 50 años o que hace 100 años, ¿no? Porque la gente, y más en sistemas en donde existe alto grado de marginalidad, ¿no? O sea, uno pudiera pensar, no, pues es que la ganadería es la responsable del mayor uso de agroquímicos, ¿no? Pero pues espérate, o sea, ¿de qué ganadería estamos hablando, ¿no? Si hablamos de ganadería intensiva, pues ahí tenlo por seguro, ¿no? Que antibiótico, desparasitante, pues se aplica más no poder como medida preventiva, ¿no? Porque si tiene mucho número de animales, todos los animales están confinados, hay más probabilidad de que si uno se enferma, se enferman los demás, pero si vamos a la parte de ganadería familiar, pues a veces las personas ni siquiera tienen dinero como para poder comprar los agroquímicos, ¿no? O los agroquímicos que ocupan, pues solo son para grandes artes que tienen hasta 10.000 vacas, ¿no? Entonces, esta cuestión creo yo que también es importante porque es cierto, ¿no? La ganadería tiene mucha relación con la parte de los ecosistemas, pero la misma ganadería puede permitir restaurar y conservar ecosistemas, ¿no? El hecho de que las personas se estén pastoreando en un bosque y que tengan acceso a ese bosque permite que las personas vean si están talando o no están talando sus árboles, que vean si ya de repente llegó una constructora y ya empezó a hacer casas a su habitación, ¿no? Que puedan recoger todo ese forraje que está ahí en el suelo, que los animales se alimenten del pasto y que en vez de que si no se lo comieran, pues el pasto se queda ahí, se seque y después hay incendio forestal, ¿no? Entonces, a final de cuentas, siempre también menciono, ¿no? Que cada unidad de producción, cada sistema ganadero es un mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, a mí, de manera muy personal, sí se me hace como muy injusto decir es que la ganadería es culpable de los grandes efectos negativos en el medio ambiente, ¿no? O sea, espérate, ¿no? O sea, ¿cuál ganadería, no? O sea, no puedes culpar al señor que tiene seis borregos y que los pastorea a la orilla de la carretera en comparación a aquel centro de producción de leche que está a la mitad del desierto, que toma agua del subsuelo, que se está acabando las ciénagas, ahí sí es completamente diferente, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Y uno como consumidor, pues también tiene hasta cierto punto responsabilidad. Si yo vivo en la ciudad, pues ténganlo por seguro, que la leche que ustedes compran, que la carne que ustedes compran, son de estos ranchos intensivos, ¿no? Si yo estoy en el campo, yo no voy a comprar al pura, yo voy y le compro al vecino, ¿no? Que tienen sus vacas, ¿no? Yo voy y le compro el huevo a la señora, ¿no? O la señora llega y me vende el huevo, ¿no? Pero si yo compro en la ciudad, es ahí el detalle, ¿no? Toda la cantidad de alimento de estas ranjas intensivas generalmente se tienden en ir a las ciudades, ¿no? Y también, gran parte de ese alimento se desperdicia, ¿no? Se estima que un tercio del alimento a nivel mundial se pierde, ¿no? Por desperdicio, porque se echa a perder, ¿no? Entonces, también como consumidores, pues tenemos cierta responsabilidad en este sentido, ¿no? Claro, y además, ahorita que hiciste eso, ¿no? De las grandes ciudades me recuerda de que, por ejemplo, en mi pueblo, luego mi mamá dice, es que ya no sé si la leche que compro sea leche realmente, ¿no? Mira, por aquí hay esta pregunta que dice Adrián Serrano, ¿existe algún impacto perjudicial en el ambiente con la ganadería silvopastoril? Sí, este término silvopastoril, pues seguramente ustedes han visto, ¿no? Cuando van en carretera, pues estas grandes potreros, ¿no? Que son donde se alimentan los animales, donde no hay ni un árbol y están las vacas, ¿no? Ese es uno de los modelos pues de pastoreo más antiguos. Bueno, más comunes, perdón. Actualmente, pues han surgido algunas estrategias que son los modelos silvopastoriles, que es decir, oye, espérate, ¿no? ¿Por qué no mejor pastoreamos en zonas con árboles, ¿no? Entonces, sembramos árboles, sembramos arbustivas y los animales, pues están conviviendo con árboles arbustivas y eso, pues genera beneficios ambientales, ¿no? Y generalmente estos sistemas de producción silvopastoril, pues eso es una cosa buena, ¿no? Como hay árboles, pues hay mayor humedad en el suelo, hay mayor biodiversidad, hay mayor cantidad de fauna silvestre, hay mayor cantidad de polinizadores, se almacena mayor carbón orgánico, ¿no? Pero eso, pues dentro de la teoría, ¿no? Una de las grandes problemáticas que existen con los modelos silvopastoriles es cuando las personas pues lo toman a mal, ¿no? Y dicen, oye, pues este, no sé, ¿no? Tenemos un cacho de selva y ¿sabes qué? Pues vamos a tirar toda esta selva y mejor sembramos árboles frutales, ¿no? Entonces ahí dice, espérate, ¿no? Porque pues ahí, o sea, estás transformando un ecosistema justamente para meter otro cultivo intensivo, ¿no? Y aparte, pues muchas de estas manejan especies en monocultio, entonces manejan una sola especie de árbol, manejan una sola especie de arbustiva, manejan una sola especie doméstica, ¿no? Entonces al final ese modelo de producción que se basaba en la diversificación, en tener varias plantas, en tener varios arbustos, en tener varios árboles, pues se vuelve un monocultivo más, ¿no? Y como monocultivo pues a veces se necesita utilizar grandes cantidades de agroquímicos, ¿no? Para evitar que otras plantas crezcan, para garantizar que el árbol crezca, entonces también aún dentro de los modelos que se consideran sustentables, pues puede haber estos extremos en lo que en apariencia pudiera ser sustentable, pues al final cuando ves el impacto en el ecosistema resulta que igual ya no lo es tanto, ¿no? Porque puede que sí, ¿no? Que a nivel pues local pues tenga beneficios en comparación a tener a los animales ahí en puro pastizal, ¿no? Pero pues obviamente eso nunca se va a comparar con una selva, ¿no? Que ese sería el extremo negativo, ¿no? O el extremo positivo, ¿no? Si yo tengo un pastizal, ah, pues entonces si empiezo a sembrar árboles, pues entonces ahí sí puedo ir recuperando esa zona, ¿no? Pero algo que también es importante mencionar, ¿no? Cualquier sistema de producción animal, sin importar el que sea, siempre va a tener un impacto en los ecosistemas, porque los sistemas de producción ganaderos son tanto consumidores como proveedores de servicios ecosistémicos. Entonces siempre van a consumir recursos y siempre también van a producir recursos, ¿no? Entonces absolutamente todos los sistemas de producción de alimentos, todos, incluyendo para aquellas personas que se inclinan, por ejemplo, con las dietas veganas o vegetarianas, aún así, ¿no? El cultivo de alimentos vegetales implica un costo ambiental pues sumamente importante. Siempre hay un impacto, ¿no? Siempre hay un impacto. Ok. Bueno, pues sigo invitando a todos los que estén conectados que si tienen más preguntas aprovechen que tenemos aquí a Robert que es experto en el tema. Mientras tanto, Robert, ¿alguna anécdota curiosa chistosa que te haya pasado? Híjole, pues no sé, creo que chistosa no hasta el momento, pero sí tengo como 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 experiencias creo yo bonitas, ¿no? Bonitas en el sentido de que son como muy simbólicas para mí, ¿no? Hubo una ocasión justo cuando estábamos ahí en Oaxaca que habíamos ido a atender a unos productores y nos tocó regresar en carretera en la noche, ¿no? Entonces, pues ya íbamos con todos los compañeros ahí súper súper cansados y me acuerdo un buen que no sé por qué se me ocurrió así asomarme por la ventana de la combi al cielo y fue la vez que vi el cielo más bonito del mundo. Estaba totalmente sin nubes y no había nada de luz alrededor, pues estábamos a la mitad de la sierra, ¿no? Entonces, me tocó ver el cielo como más más bonito que me ha tocado ver, ¿no? Y esas cosas pues creo que yo también tienen como cierto cierto simbolismo, ¿no? Que son como muy importantes, ¿no? Porque te das cuenta que aún dentro de pues de áreas, ¿no? Que para muchos no les gusta ahí porque están con alto grado de marginalidad, porque no hay luz eléctrica, porque no hay drenaje, pues la gente también puede tener cosas como bien padres y bien bonitas que pues uno como citarino a veces ni siquiera llega a soñar. Sí, es que no valoramos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, si tuvieras los recursos ilimitados para hacer lo que tú quisieras, ¿para ti cuál sería ese proyecto ideal? Pues yo creo que serían proyectos encaminados en primer lugar hacia la evaluación y capacitación a productores. Algo que sea pues a escala pues más estatal, ¿no? El hecho de poder ir con las personas, de evaluar, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué animales tienen? ¿Por qué los tienen? ¿Cuál es la razón de que tengan esos animales? Pues creo que yo es algo pues sumamente importante y que a veces pues a los pequeños productores no se les pela, ¿no? Entonces, el hecho de hacer capacitación a los productores creo yo que sería pues una buena opción, ¿no? Pero no una capacitación enfocada a ganar más dinero, ¿no? Que esa es como la trampa, ¿no? Sino una capacitación más enfocada a ser más eficientes en sus sistemas de producción animal, ¿no? De decirles, ¿sabe qué? Pues mire, o sea, tiene, no sé, 16 borregas, ¿no? ¿Por qué no mejor nos quedamos con 8, ¿no? Las hacemos más eficientes, ¿no? Si tiene menos, a lo mejor tarda menos en este, en limpiar los corrales, a lo mejor gasta menos en este, en alimentarlos, gasta menos en el pastoreo, le queda más tiempo libre, ¿no? Toda esa cuestión de la parte social que incluye dentro del ámbito familiar creo que yo que es algo muy importante, ¿no? Con parte de estas capacitaciones que se han dado por la GIZ, pues muchos de los resultados son de ese sentido, ¿no? De personas que dicen, oigan, pues es que yo la neta estoy súper feliz porque en vez de gastar mal día seis horas con mis animales pues ya me dedico tres horas, ¿no? Y las otras tres horas ya las puedo hacer para irme a tomar el café con mis amigas o para ponerme a tejer o para poder cuidar a mis hijos, ¿no? Entonces, que justamente estas cuestiones de la ganadería para las personas poderlas hacer como un poquito más eficientes para poder tener un poquito más de beneficios sociales y culturales, ¿no? Que es algo que siempre se ha buscado, ¿no? Y al mismo tiempo pues poder romper estos paradigmas del campo mexicano, de que el campo mexicano es flojo, ¿no? Porque siempre se menciona así, ¿no? Es que si no se subsidia, si no se les regala el fertilizante, la gente no trabaja. Es que si no se les da el dinero, la gente no siembra, ¿no? Es que si no se les da la semilla, pues tampoco, ¿no? Entonces, pues espérate, ¿no? A lo mejor hay que ver por qué no lo están haciendo, ¿no? Y mejorar las condiciones pues sociales que van a tener un impacto en la ganadería y que obviamente también van a tener a la larga un impacto económico y en bienestar de las personas, ¿no? Porque no todo el bienestar es monetario, ¿no? Que también es algo importante de mencionar. Ok, es que está todo súper, es un tema súper interesante que la verdad yo voy a reconocer que no tenía tanto conocimiento y ahora sí como que ya me iluminaste ahora. Definitivamente tengo que llevar a mi pueblo porque ahí parte de la población se dedica a la ganadería y igual pues tienen los animales en sus ranchos pero sí hay árboles y demás pero creo que no tienen como que mucha edad de este tema y creo que una capacitación tuya les vendría genial. Sí. Sí, y aparte es bien padre porque justo estas capacitaciones pues van en el conocimiento y de rescatar mucho el conocimiento que tienen las personas, ¿no? El hecho de llegar y preguntarles de qué árboles se han visto que sus animales se alimentan y a lo mejor dicen no, pues es que los animales no se alimentan de árboles, ¿no? A lo mejor alguien se anima y dice no, pues es que yo sí he visto que se alimentan de tal, ¿no? O alguien más dice no, pues yo he visto que se alimenta del otro, ¿no? Entonces cuando empiezan a hacer la lista dicen oigan, pues si hay un buen de árboles, ¿no? De los cuales los animales se alimentan ¿por qué no mejor ocupamos esos árboles para reforestar, pues tienen esta parte de ser medicinales, ¿no? Entonces al final pues se rescata mucho del conocimiento de las personas, de la sociedad y de esa localidad que sirve para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Porque no es lo mismo decir ah, ese es un árbol ¿y para qué sirve? No, pues para nada a decir ah, mira, ese es un árbol, ¿no? Y me da madera, ¿no? Y me da sombra y en ese árbol ahí estuvo el columpio para mis hijos, ¿no? Y aparte de todo eso cuando las hojas se caen yo traigo a mis borregas y me siento alimenten de ellas, ¿no? Esta parte también es muy importante, ¿no? El hecho de saber qué parte de los ecosistemas uno tiene relación y lo importante que es porque si no se reconoce esa importancia ¿cómo podemos defenderla y cómo podemos conservarla, ¿no? Muy bien. Sí, entonces eso es muy muy importante. Definitivamente todo está ya empacado para mi pueblo. Sí, y ahí como mencionan justamente en estos en estos meses que siguen justamente vamos a dar capacitación a médicos veterinarios extensionistas allí en Veracruz dentro del programa que tiene el gobierno. O sea, a lo mejor ahorita no, pero en dos o tres años ya va a empezar justo a verse más trabajado estos temas ahí en Veracruz. Genial, es que sí urge, ¿no? Como que da este tipo de capacitaciones. Bueno, ya estamos llegando casi al final de la charla pero la verdad es que está súper interesante y me faltan algunas preguntas pero, por ejemplo, en tu campo en esta línea que te dedicas debe haber muchísimas personas trabajando en esto. ¿Hay alguien en especial con el que te gustaría colaborar? Pues, hay muchísimas personas. La verdad es que una de las cosas que a mí me sorprendió es qué tan pequeño puede ser como este mundo laboral, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver y dices, ah, no manches, con ese doctor yo llevé X materia pero jamás en la vida pensé que se dedicaba a esto, ¿no? O el otro doctor que jamás en la vida pensé que estaba trabajando con algo así y de repente pues publicó un capítulo del libro, ¿no? Entonces, al final de cuentas creo que este mundo es como bien pequeñito, o sea, tampoco es como que ay, no, no conozco a casi todos, ¿no? O sea, los conoces o los reconoces al final de cuentas a la mayoría por, o a los que tienen mayor trayectoria, ¿no? Ya sea leyendo los artículos, en las conferencias, en otros temas, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que he tenido la oportunidad de colaborar con muchos de ellos a lo largo de la maestría como parte del doctorado y ahora como parte del proyecto PAPIT, ¿no? Obviamente hay grandes eminencias que me gustaría pues en algún momento pues conocer, ¿no? Como es el caso de Altieri que es un autor que se encuentra ahí en España que es precursor de todas estas cuestiones de agroecología, ¿no? Que es como de las grandes eminencias en el área, ¿no? Pero de ahí afuera yo también me siento como muy afortunado en su momento poder colaborar y poder reconocer a muchos de los que están trabajando en estas áreas, ¿no? Entonces, esa parte pues también es algo importante de señalar, ¿no? Y lo mejor y algo que también me ha llamado mucho la atención ahora que he estado tomando los cursos pues es que la mayoría de las personas que creo yo nos dedicamos a estas áreas pues somos personas como abiertas que siempre estamos buscando conocer más, ¿no? Entonces, consolidar colaboraciones para este tipo de temáticas siento que muchas veces es implícito, ¿no? O debería estar implícito porque como trabajas con sistemas altamente complejos es lógico pensar que tu formación nos va a dar para más, ¿no? Entonces necesitas alguien que trabaje con suelo, ¿no? Y a lo mejor ese que trabaja con suelo necesita alguien que trabaje con veterinaria, ¿no? O a lo mejor necesitan de alguien que trabaje con botánica, ¿no? Entonces, los equipos suelen ser pues interdisciplinarios y suelen ser también bastante amplios, ¿no? Y todos aportan y todos este, pues permiten dar como un poco de claridad a estas temáticas que a veces sí suelen ser como muy complejas de interpretar. Ok, mira, igual que si alguien aquí está interesado más en este tema porque saben que con Robert se pueden hacer resolver más dudas incluso que ya lo dijo a colaborar, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Robert, ¿y a ti pues quién te ha inspirado en la vida, en este línea donde se hace? Sí, joder, yo creo que sí hay como varios doctores que quizás en este momento yo pudiera decir a mí me latería en algún momento ser como él, ¿no? Uno de los, así que, de las personas que admiro muchísimo no sólo por esta parte de que se dedica a ganadería sustentable, ¿no? sino por la parte pues de la trayectoria académica, es un doctor que se encuentra en la facultad que se llama Galindo, es Francisco Galindo, que es, creo yo, también uno de las personas como más importantes en estas áreas y que aparte de todo se dedica a bienestar animal, ¿no? Entonces, es bien interesante poder tener pláticas con él, hay muchísimas personas que justo me gustaría en algún momento pues tener como esas capacidades, ¿no? Tanto de investigación como también en la parte como productiva, ¿no? Y hay muchas personas que también a mí me han llamado como mucho la atención y que digo, no manches, a mí me gustaría pues ser como ellos, ¿no? Y muchos de ellos son productores, ¿no? Justamente en el sentido de que pues toda su vida han desarrollado con ganadería, que han tenido un montón de problemas, que han consolidado, ¿no? O han luchado toda su vida para poder formar una asociación ganadera. Entonces, la verdad es que sí hay como muchas personas que justo me, no sé, ¿no? Me dan como esa certeza de decir que pues lo que estoy haciendo a lo mejor sí es como útil, que sí ha servido y que es algo que también la gente necesita, ¿no? Ok, sí. Totalmente. Bueno, pues invito a todos los que nos sigan acompañando, que aprovechen estos últimos minutos que tenemos a Robert, si tienen más preguntas, si quieren enviar saludos, lo que quieran, entonces dejen en los comentarios. Mientras tanto, Robert, ¿qué consejo les darías a los futuros veterinarios? Yo creo que uno de los principales consejos es reconocer que absolutamente todos los temas de investigación o las áreas en las que estamos trabajando son importantes, a veces yo he tenido pues también contacto con otras personas que trabajan por ejemplo en ganadería sustentable y dicen oye, pues es que no sé, a veces me frustra que a lo mejor yo solo estoy de todo lo de ganadería sustentable yo solo estoy estudiando el efecto de los escarabajos, y la gente y la gente dice ah, pues es que los escarabajos que no, a lo mejor otros que trabajan con polinizadores o a lo mejor otros que trabajan con ganado pero al final de cuentas todo ese conocimiento y todo ese trabajo que se realiza es importante y se vuelve todavía muchísimo más importante relevante y útil cuando ese conocimiento se empieza a sociabilizar con más personas y se empieza a colaborar que ese sería otro consejo nunca tener miedo a decir ah, pues necesito apoyo de tal persona pues lo voy a escribir a ver si a lo mejor me echa la mano o necesito pues platicar de un tema o de algo pues lo voy a escribir a tal persona o me voy a escribir a su clase o le voy a mandar un correo qué sé yo esta parte del contacto con otras personas y de la colaboración creo yo que es también como un consejo muy importante porque a veces en la carrera pues uno dice híjole es que pues no sé en mi área de trabajo solo somos tres en todo México pero pues no son los tres que a lo mejor trabajan con esa especie a lo mejor hay más personas que pueden enriquecer que pueden parecer como muy lejanas pero justo al tener esa lejanía y al hacerse como un poquito hacia atrás pueden tener una visión como más completa de lo que nosotros estamos haciendo y pueden obviamente pues enriquecer el trabajo genial bueno pues estamos llegando al final de esta gran charla que hemos tenido Robert no me queda más agradecerte que nos hayas acompañado y nos hayas iluminado en este tema la verdad muchas gracias y pues igual te deseo mucho éxito en todo lo que viene que sé que esto continúa y vienen muchos proyectos muy padres para ti muchas gracias y éxito al contrario muchísimas gracias por la invitación y creo que ahorita por la distancia pues es un poco complicado pero obviamente estos temas con un vaso de leche o con un taco de carnitas todavía son muchísimo más interesantes entonces pues muchísimas gracias a ti Gio por la invitación a las personas que nos estuvieron escuchando a lo largo de esta plática y también aquellas que seguramente la van a ver ya que esto no está en vivo así es muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron pues esta tarde igual la charla se va a quedar guardada en los IGTV y en un ratito más va a estar disponible en mi canal de YouTube para que la vuelvan a ver la compartan y demás y los espero el próximo martes con un nuevo invitado muchísimas gracias a todos que estén bien y nos vemos pronto Robert chao nos vemos Gio muchísimas gracias bye 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 chau